Música Videotutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos del BOE Desde la página principal de la biblioteca, pincha sobre el enlace Bases de datos Para acceder al boletín oficial del Estado, accederemos a través de la opción Derecho y Legislación Hay dos tipos de enlace al BOE, Gaceta y Legislación Gaceta es la base de datos que nos ofrece la colección histórica del Diario Oficial desde 1661 hasta 1959 Legislación, nos podemos encontrar las disposiciones de carácter general de ámbito estatal, autonómico y europeo desde 1960 Desde esta primera pantalla podemos ver todas las opciones de búsqueda que nos ofrece la Agencia Estatal del BOE Consultaremos en primer lugar el último BOE publicado y todas sus secciones Podemos abrir el documento en formato PDF También tenemos la opción de buscar en el calendario Por defecto nos mostrará solamente el año en curso Vamos a realizar una búsqueda en legislación Existen dos tipos de búsqueda Sencilla y avanzada Comenzaremos utilizando la búsqueda sencilla Esta es la pantalla principal de la búsqueda sencilla Donde podremos introducir la palabra o palabras en el cajetín de búsqueda También podemos limitar los resultados utilizando las diferentes opciones que se nos ofrecen En nuestro caso vamos a realizar un ejemplo buscando el estatuto de los trabajadores Nos salen 39 registros Comprobamos que el primer registro de nuestra búsqueda es el que nos interesa El Real Decreto Legislativo 2 barra 2015 Pinchamos sobre él Cada documento está compuesto por la cabecera con los datos de la publicación de la disposición Enlaces al PDF de la disposición Versiones en otras lenguas cooficiales Formato electrónico de la disposición En este caso en formato EPUB El análisis jurídico de la norma Donde podemos ver los datos de su vigencia Las relaciones con otras normas tanto nacionales como europeas Diferenciadas según sean referencias anteriores o posteriores También nos indica las materias más relevantes sobre las que trata la disposición El texto consolidado Con la posibilidad de ver las versiones que ha tenido la norma Vamos a realizar otro ejemplo En este caso vamos a buscar la ley de procedimiento administrativo Bajamos por los resultados hasta visualizar la ley que nos interesa Como bien sabes la ley 30 barra 1992 Ha sido derogada Y es sustituida ahora por la ley 39 barra 2015 Como en el ejemplo anterior podemos encontrar el PDF de la disposición Su análisis jurídico y el texto consolidado Ahora vamos a realizar una búsqueda empleando los limitadores En nuestro caso vamos a buscar la ley del suelo En el ámbito autonómico Y excluiremos las normas derogadas Para ello marcamos la opción solo vigente De entre la lista de resultados consultaremos el que nos interesa En nuestro caso nuestra comunidad autónoma Ley 1 barra 2008 En la que podemos ver el PDF de la disposición Y el análisis jurídico de la misma Vamos a utilizar la búsqueda avanzada Esta opción dispone de campos específicos que facilitan nuestra consulta Recuerda que no es necesario rellenar todos los campos Solo utiliza aquellos que conoces con precisión Buscaremos en este caso nuevamente la ley de procedimiento administrativo Para ello en la pestaña rango Elegiremos la opción ley entre su desplegable Y en número oficial como ya lo hemos buscado antes Pondremos 39 barra 2015 Como ves solo nos sale un registro que podemos consultar Recuerda que en todo momento puedes utilizar la ayuda que el BOE nos ofrece Otra de las opciones que nos ofrece esta base de datos es la creación de alertas Para ello pinchamos en la opción a la carta Desde aquí podemos recibir alertas diarias de temas publicados en el Boletín Oficial del Estado Y en el Diario Oficial de la Unión Europea ¿Qué suscripciones tenemos disponibles? Alertas informativas sobre legislación Nombramientos, oposiciones y concursos Anuncio de licitación Otras alertas temáticas Recuerda que para poder crear este tipo de alertas necesitas estar registrado Esta base de datos en español es de consulta libre y gratuita Y puedes acceder a ella desde la biblioteca O bien desde cualquier ordenador con acceso a Internet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!